¡Gracias! 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 Es muy terapeutico y bonito. Y... Y nada, me... Me voy así como... Con una felicidad que no se pueden imaginar. Me inspira inspiración. Me inspira en ustedes. Me inspira... Mi país. Me inspira en mis ciudades. Me inspira... La comida y todo. Estar aquí me... Me... Me regresa como... Muchas cosas que... Son muy hermosas. Así que... Muchísimas gracias. Esto se va a repetir muchas veces. Así que ojalá que nos sigamos viendo. Y mil 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 gracias. Y que... Hay de Kike también. Que Sánchez. Y que Sánchez. También. Así que bueno... Ahí también está mi papá. Ayer me... Ayer se locó porque no lo mencioné a mi papá. Mira en Tijuana. Para estar acá. Así que... Pues saludos. Papá. Bueno... Muchísimas gracias. Y con esta canción no decimos adiós. Hasta pronto mi México querido amado. Gracias. Y con esta canción. Bien, yo. No. 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 Y después de que el momento nos dará de que no se salga un sol, no me deseas como si son. Para él es el único que tengo, y él es el único que hay. Y después de que el momento nos dará de que no se salga un sol, no me deseas como si son.